Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Fernanda W y le quiero enviar un saludo a todos ustedes y también aquí en Ike, que es lo máximo. Bueno, pues ya que nací en Colombia, me hubiera gustado nacer en Colombia, pues soy colombiana, pero ¿por qué no? O sea, güey, me hubiera gustado como hablar mexicano, no sé por qué, pero me hubiera gustado, ¿eh? Ay, bueno, yo creo que a todas las mujeres nos han inventado como que somos de la vida fácil, por ahí yo creo que por ahí leí algo que no sé qué, pero bueno, algo así. Mi amor platónico es Say Malik. No, ninguno, pues para mí no, a todo el mundo saludo. Alicia en el País de las Maravillas, quiero vivir esa película. El traserito.